El pasado 1 de noviembre se inauguró el nuevo edificio para el Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, CIMOU, como parte de un proyecto de infraestructura y equipamiento para todas las sedes de la Universidad de Costa Rica. Esta nueva camada de proyectos que iniciamos a inicios de este año 2017, este es el primero que inauguramos. Y de verdad que nos genera muchísima satisfacción, porque ha sido un proceso muy complejo, ha sido un proceso muy duro. Estamos en el mismo momento construyendo prácticamente 200 mil metros cuadrados en los diferentes campos de la institución. Estas nuevas instalaciones le permitirán al CIMOU ayudar con mayor prontitud en la resolución de problemas relevantes sobre la pedagogía del movimiento, el rendimiento deportivo y el ejercicio, bienestar y salud. La actividad sustantiva de la institución efectivamente es la investigación, la docencia y la acción social. Desde la investigación generamos el conocimiento que fortalece nuestra docencia, fortalece los procesos de enseñanza, pero también fortalece la transferencia de ese conocimiento hacia la comunidad. De manera tal que va a generar mejores condiciones para que los investigadores puedan, de esa forma, generar más conocimiento en beneficio no solo de nuestros estudiantes, sino de la comunidad en general y realmente a nivel global. El rector de la UCR, Henning Jensen, destacó que este nuevo edificio es un paso fundamental en la evolución de esta área del conocimiento y permitirá consolidar aún más los esfuerzos que tanto docentes como estudiantes han venido haciendo en el área del movimiento humano. 18 investigadores internacionales provenientes de México, Estados Unidos y Escocia asistieron a esta inauguración con el fin de establecer vínculos y alianzas con este centro de investigación, único en la región centroamericana. Gracias.